¡Gente! ¡Estamos en San Antonio! Tenemos una extensión más del cuarto con dos hermosas camas. Y un escritorio. Oye, está cañón, ¿eh? Está hermosísimo. La verdad es que este hotel está cañón. Tienen que venir, por favor. ¿Qué me parece este cuarto de hotel? Es que la verdad es que no sé si se alcanza a apreciar en video la calidad de las cosas. Sí. O sea, es que está muy padre porque me gusta que estén como muy cuidado, que está renovado, que está nuevo, que se ve lindo, que... Ahora sí es uno de los lugares más íntimos que tenemos y está padre. Me habían dicho que estaba lindo, pero... O sea, es de las habitaciones más lindas que he visto, ¿eh? ¡Ey! ¿Cómo están? Pues es momento de irnos a comer. Vean, nada más lo que me acaban de dar. Esto prácticamente es la bolsa que nos da la entrada a todo. ¡Ah! ¡Gracias! Visite San Antonio. Mira, te entrego tu pasaporte a San Antonio. Esto significa que ya soy san antonienense. ¡Muy bien! Mami. ¿Y vosotros qué dice ahí? ¡Luca! Tengo este... Javi, Dan, Montiel, Martínez. Ella es Montecano. ¡Mami! Sí. Alejandro Montiel Gutiérrez. Así es, muchachos. Los dinosaurios están de regreso. La moda está de regreso de la época triásica, jurásica y demás. El Wedding Museum es uno de los lugares donde mejor se les rinde tributo a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque tiene huesos reales. ¿Por qué? Porque se invirtieron a la nota en este lugar. Los invitaron y vamos a ver qué tal se pone. ¡Miren nada más! Pantallas en el techo. ¿Qué les pasa? Música Parece que ya descubrimos qué es. ¿Qué es, Luca? Parece que ya lo descubrimos. Tira los cielos red. No contamines la escena. Música Este sombrero de vato loco. Con su destapador para las cervezas. Para las birses, sí. Música Miren, acabo de descubrir que, o sea, este río pasa por todo San Antonio y hace paradas específicas en diferentes puntos, en algunos hoteles, y en este caso pasa justo en medio de este mall, ahí todo lo que ven alrededor es un centro comercial, justamente el barquito pasa por aquí. Vamos aquí a la parte de Riverwalk, dicen que hay un restaurante muy bueno que se llama Iron Cactus, eso está padre, que exista como una área de restaurantes arriba, como una área de vecindario, y abajito junto al río están todos los restaurantes, muy familiar el rollo, aquí podemos ver todo tipo de personas, de turistas y de gente local que viene precisamente a echar el drink. Ven, te voy a decir un secreto, ven, ven, te voy a decir, acércate para si no vamos a escuchar al señor, ven, mira ve este lugar, asúmate el patrito que está allá, ya, 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 amigos, ¿cómo están? Somos la familia M&M, y hoy ¿qué toca? Zoológico, ¡Woohoo! ¿Están listos chicos? Sí, para ver los animales salvajes. Hay que decir que por primera vez, llegamos temprano, miren, hoy sin querer queriendo entramos, o está tematizado un poco el parque con una onda de dinosaurios y lo pusieron Suracic Park, wow, ya tengo los tickets de mi familia, pero ya desaparecieron Dana, Luca y ven, a lo mejor un flamingo los secuestró. ¿Cómo le hacen los hipopótamos? ¿Cómo le hacen los leones? ¿Cómo le hacen los leones? Ahí están los hipopótamos, fish, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Fish, ¿cómo lo vas a llamar? El cocodrilo supremo. Ya estamos terminando nuestra visita al zoológico de San Antonio, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado mucho esta área, fíjate, o sea, las otras áreas están bonitas y cuidadas, que eso es importante, que cuiden a los animales, porque por lo que te decía de los hipopótamos, que está bien padre, Luca tenía muchas ganas de verlo, pero casi siempre que quieres ver un hipopótamo, pues está debajo del agua y aquí está bien padre que lo puedes ver. Mira cómo sale a respirar, sale a respirar y se vuelve a meter. Pues esto nunca lo había visto. Puedes verlos, aunque estén debajo del agua. Sí. Y aparte para todos, ve, este enano está encantado con los pececitos. Nos gustan mucho los animales en general y nos dio mucha lástima cuando fuimos al zoológico de Chapultepec, ver que las jaulas estaban sucias, o sea, este es un cristal, pero está transparente, ¿no? Entonces se siente como un ambiente mucho más libre. Aquí en verdad te están pensando cómo se podrían sentir los animales mucho mejor. Sí, está muy cuidado. Tienen a los animales cuidados. Para la gente que está en el norte, o sea, creo que es más común, o sea, nosotros somos chilangos y se nos hace más padre, pero es una posibilidad muy real para toda la gente que está en Nuevo León y está en como los estados de arriba del norte. Ven, ven Dan. Mira, aquí hay un fish. Curre, pequeño. Entonces para toda la gente de Monterrey se puede lanzar sin problema a disfrutar. Estamos grabando con un ojo al gato y con otro al garabato. Y se puede lanzar hace como dos horas en carretera, en carro. Ah, sí, tan rápido. Entonces está padre. Ahí como de todo tipo hay foto oportunities. Por ejemplo, esta familia que está ahí tomándose la foto como si estuviera con un hipopótamo. A Luca le encantó el cocodrilo, a Milopopótamo, a Dana los perros de África, los perros salvajes. A este enano le encantaron los pececitos. Nos despedimos muchachos. Yo soy Alex Montiel. Soy Tana. Yo soy Luca. ¿Tú quién eres? Guía. Exactamente. Dan Montiel. Somos la familia de Manem. Y aquí desde San Antonio, Texas, les mandamos un saludo. Bye, bye. Nos vemos en el cine y en algún lugar del mundo también. Bye. 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 Gracias por ver el video